Cuba Información Han sido convocadas elecciones generales en Cuba para el mes de octubre. Las personas mayores de 16 años propondrán directamente, sin intervención de estructura política alguna, a los candidatos y candidatas para las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, así como para el Parlamento Nacional. Para empezar una carrera política en Cuba, solo existe una condición, ser propuesto por un vecino o vecina, incluso por uno mismo. La llamada disidencia cubana, si realmente tienen el respaldo de una pequeña parte de la población como sostienen, lo tienen bien fácil. Pueden proponerse como candidatos y enseñar al mundo que sí, que son seguidos por una parte del pueblo. ¿O es que tienen miedo de que se descubra la verdad? La verdad de que tras sus declaraciones ante las cámaras, no hay mucho más que la estrategia de un poderoso imperio y sus millonarias partidas de dinero. ¿Qué hacen estos disidentes llamando a las radios de Miami? Si tienen vocación política, que se presenten a las elecciones desde su barrio, en Cuba. Estas declaraciones no las hacía un dirigente cubano, sino el disidente Indamiro Restano, hoy residente en Estados Unidos, uno de los escasísimos ejemplos de personas que dieron el paso y se postularon en las elecciones. Eso sí, con muy escaso apoyo popular. La llamada oposición cubana tiene la oportunidad de salir de la cueva y mostrarle al país y al mundo qué respaldo social tiene. Hay que animarles a que se presenten a las elecciones y a que no mientan. Nadie les hará nada, porque la ley protege su derecho a presentarse. Que demuestren su capacidad de arrastre. Quedamos a la espera.